No, estaba hablándole a la cámara, yo aquí con mi huevo gourmet y esas que yo presumo ahí, luego me ve y se ríe, el chismocito de la casa. Es que tía. El día de hoy, en la casa de los famosos, Pablo ya no soporta a Maripili, menciona que hoy por la mañana cuando se estaba preparando su desayuno, él volteó a la cámara para presumir y todo esto, y que Maripili le hizo el comentario, el chismocito de la casa. Con lo cual, Cristina lo defiende, es que tía, esta Maripili es insoportable cada día, y lo que es Patricia, menciona que de igual forma, le estaba diciendo ayer a Pablo en esa última cena, que simplemente era un chismoso por estar entre mujeres, pero Patricia lo defendió y menciona que él puede convivir con cualquier persona, y no significa que esté en contra de otras, pero la convivencia aquí Maripili no la hace tan amena, se siente tan segura, se siente tan fuerte, y siente que ella va a estar llegando siempre lejos, y que por todos sus malos comportamientos nunca la van a sacar. Con lo cual, Pablo menciona, ya mejor he decidido ignorar a una mujer así, que siga hablando por su propia boca, por su propia boca va a salir. Y el público la debe de estar juzgando realmente, como una mujer como esta, que ni siquiera se están metiendo con ella, llega y hace este tipo de comentarios al aire, directamente para ellos. Y bueno, cuando Patricia iba a dar más detalles de la última cena, decidieron cortar las cámaras. Recuerda que ayer también hubo un gran conflicto entre Maripili y Patricia, al punto de que Patricia dijo que va, me voy de la cena. Y sí, simplemente eso no había pasado en otra última cena, que alguien dijera me voy, pero Patricia sí lo hizo, porque no estaba aguantando el comportamiento insoportable y nefasto que estaba teniendo Maripili en esa última cena. Y bueno, como puedes ver, incluso en las estadísticas Maripili va hasta abajo, pero quizás Maripili sí o sí llegue a la final y saquen ya sea a Rome o Ari, porque en este momento Patty tiene más votos que los demás, es incluso guau, o sea, ¿no es en serio? Me estoy diciendo que Patty es más votada, pero es porque todo el team de Lupillo y todos ellos están votando por Patricia. Así que de mi parte sería todo, recuerda suscribirte al canal para hacer tanto, nos vemos en el próximo video.